¿Qué cambios se van a hacer para esta temporada sobre Peugeot? Y en la temporada, sí, se hizo muchos cambios en el auto, la verdad que se modificó varias cosas, se mejoró más que nada y sobre el auto te va a hablar Martín que es el director de equipo. Bueno, Rafa, un gran desafío, tres días de carrera, algo que por ahí no estamos muy acostumbrados, mucha hoja supongo que se está trabajando mucho en la pretemporada, revisando cámaras, cómo se encara. Y la verdad que estuve mirando, sí, nuestras cámaras que están en YouTube como para saber qué es lo que hicimos mal o qué es lo que podemos mejorar. Y sobre todo ansiosos, estamos ansiosos y mirando a ver quién se inscribe para ver con quién nos vamos a medir, qué podemos hacer. El fin de semana nos vamos a tocar los dos, o sea, los tres en realidad, para plantear lo que vamos a hacer en la carrera, porque no es improvisar, sino que es una carrera larga y creo que hay que estudiarla para tener resultados. Raúl, ese punto te iba a preguntar, la RC4 es una de las más, de la mayor cantidad de inscriptos, hace pensar que va a ser muy difícil la pelea, digamos, el fin de semana. Sí, estuve mirando las listas de inscriptos y la verdad que tenemos buenos competidores ahí y sería bueno medirnos con ellos. Va a ser largo, va a ser difícil, pero vamos a hacer una estrategia. Bueno, Martín, jefe de equipo, ¿cómo está preparado? Hay que armar un tanque, dicen todos, para cada fecha del sudamericano. Y mirá, contamos con un buen auto, así que nos tenemos confianza por ese lado. Esta semana vamos a trabajar un poco más en lo que es la afinación del auto, poner un poco a punto la suspensión. Ya conocemos todos los terrenos a los que vamos a ir a correr con la experiencia del año pasado, así que un poquitito más fácil ya nos viene por ese lado. También estamos deteniendo algunas cosas en el auto, así que tenemos que probar, también tenemos que pedir que todo funcione. Y bueno, como bien dijo Rafa, nos vamos a sentar esta semana que viene a generar una estrategia, a pensar a ver de qué manera corremos, como para poder dar toda la vuelta y obtener un resultado. Perfecto. Bueno, pregunta a la gente, si no vamos a pasar a despejar la duda y a conocer el diseño. ¿Rolo? ¿Preguntita? ¿Mandy? Vamos a presentar a los oficiantes. Vamos a presentar a los oficiantes, que hay que agradecernos, ¿cierto? ¿A quién hay que agradecernos? Tenemos que agradecer a ElectroDom, que está acá. Gracias por acompañarnos en este desafío. A SSL Celulares, también que se encuentra presente. A Martín, Miguel de Misionera. ¿Quién otro más? A Virazoro. A la Municipalidad de Virazoro, a Deportes de Virazoro, que nos da una gran mano. Petro Misiones. ¿Quién más? Tolerio de Mecánica Claudio. Mecánica Claudio, que también está en vacaciones, pero es un buen apoyo también. Y bueno, y más que nada a la familia, a Nacho, a Mecánica Russell también, a otro que se sumó. La verdad que agradecido a todos. ¿El hotel? Ah, Arco Galeno también, el hotel de Campo Viera. Así que muy contento con todo y bueno, y más que nada agradecerle a ustedes que se hicieron presente acá. Y al presidente de la Pinar, a Nacho Allende, así que muchas gracias. También nos va a comentar un poquito. Exactamente. Bueno, Nacho. Nos va a comentar, que habla un poquito también, porque está muy gente. Un poquito, eh. Hay que juzgar. Bueno, Nacho, un día cansador, ¿no? Pero viene siendo así todos los días. Un día largo, sí. La verdad es que nos cometimos en un gran emprendimiento, que no es fácil. Ya traemos la experiencia del año 2012, pero evidentemente hay que trabajar mucho. bien y para hacer los deberes para que el año que viene pueda volver a Raúl, con todo su equipo, desearle lo mejor. Por eso hicimos el esfuerzo de venir acá al lado de él, porque yo creo que nuestra función es estar al lado de los pilotos. Así que así nos cometimos nosotros. Está Martín Cho Tomás también ahí, que vino a acompañarte también. La segunda experiencia, Martín. Sí. La segunda experiencia, así que también de desearte lo mejor a vos, a tu equipo, para que también Nieto, como vemos en la familia, por lo menos siempre digo yo, de que mientras yo esté al frente de la institución, tenemos que tratar de conservar la esencia de lo que es el automovilismo. que estemos todos juntos, que en este caso venimos a estar con Raúl, con Tea, con Martín, con Pietro, que es el jefe de equipo, y sea el esfuerzo que hacen para llegar a esto. Así como nosotros estamos haciendo el esfuerzo para presentar el mejor escenario. Lejamos agradecer a la familia, a mi familia, a la gente de Virazoro también que se hizo presente, a sus familiares, amigos, a SR Indumentaria. Así que gracias, gracias a todos y bueno, a mostrar el diseño de la vos. Son cuatro o cinco, la última pregunta, cuatro o cinco, porque Martín es un hijo de la casa, digamos, de los misioneros que van a estar en Sudamericano. ¿Qué se siente para vos, coronel de local, un sudamericano? La verdad que es un orgullo, la verdad de representarnos, de apóstoles más que nada, muy contento, con mucha expectativa, como te dije, y queremos ser un buen momento. Vamos a presentar el diseño entonces, atentos, que arranca la nueva etapa. Tenga la bandera, hay una fotito. Vamos, ahora sí, vamos a... Sonreír, pato. ¡Qué feo que estás! El verde no me gusta. Venga, acá adelante, el radio te lo bocas. No, no, no. Martín. Venga. Nacho. Nacho. Venga, que te niega. Venga, que te niega. Vamos a ponerse dos de cada lado. A mí se ve lo importante lo que tienen que ser en la foto. Hey, tenis. Rafa. Perfecto. Hasta. Espero. Espera. Pero... Ah, sí, 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 sí. Bueno Acá no hubo un piciente vamos a ver salen muchos de ellos ahora estamos con un chel ese? ese? estamos sacando con los oficiantes y todo así dale ese vamos a ver en aquel lado sale el S bien en el plano SR acá en este lado bueno una de frente y otra ahí acá está borre esto borre esto ahora veis ahora veis ahora veis ahora veis se termina no 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 voy a terminar vea que linda cambie de cámara bueno ahora todo whisky te lleve te lleve tu venga ota eso una vez pero yo no ojalá un no nada nada ojalá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!